Mi vida sin tu vida se queda sin luz Y siento que mi alma se me queda sola Hoy pasaron la lista y no estabas tú ¿Dónde estarás cariñito? ¿Dónde estarás esta vez? Me vuelvo loco si no te vuelvo a ver Extraño tanto tu risa, tus labios rojos por dos Que ni mi madre me lo hace entender Te seguiré queriendo, pase lo que pase Te seguiré buscando, pase lo que pase Te seguiré adorando, pase lo que pase Pase lo que pase, yo te doy mi corazón Te seguiré queriendo, pase lo que pase Te seguiré buscando, pase lo que pase Te seguiré adorando, pase lo que pase Pase lo que pase, yo te doy mi corazón Dijeron que tuviste que irte a otra parte Que al lado mío nunca ibas a aprender Tiene que ver eso con los amantes Porque voy a alejarme yo de tu querer Aquí te traigo este ritmo para hacerte sonreír Daría todo para verte feliz Para que estés a mi lado y no te olvides de mí Toda la vida te lo voy a decir Te seguiré queriendo pase lo que pase Te seguiré buscando pase lo que pase Te seguiré adorando pase lo que pase Pase lo que pase yo te doy mi corazón Te seguiré queriendo pase lo que pase Te seguiré buscando pase lo que pase Seguiré adorando pase lo que pase Pase lo que pase yo te doy mi corazón Te seguiré queriendo pase lo que pase Te seguiré buscando pase lo que pase Te seguiré adorando pase lo que pase Te seguiré adorando pase lo que pase Pase lo que pase yo te doy mi corazón Te seguiré queriendo pase lo que pase Seguiré buscando pase lo que pase Seguiré adorando pase lo que pase Pase lo que pase yo te doy mi corazón Gracias por ver el video